Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Ramírez, bienvenidos a nuestro programa Es Noticia Mundo, en donde repasamos la información internacional más relevante de la semana, en la que por supuesto destaca la polémica anulación de la Asamblea Nacional de Venezuela, que ha causado reacciones políticas no sólo en ese país, sino alrededor del mundo. Iniciamos con la información. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dejó sin poder a la Asamblea Nacional de mayoría opositora al gobierno de Maduro, tras un fallo que indica que está en desacato tras el incumplimiento de varias sentencias. Esta sentencia determina que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo asume el rol del Parlamento para así garantizar el Estado de Derecho. Por otro lado, el Supremo eliminó la inmunidad parlamentaria a los diputados opositores y concedió atribuciones especiales al presidente Nicolás Maduro en materia penal, militar, civil, económica, social y política. Tras las acciones tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, el presidente de la Asamblea Nacional destituida, Julio Borges, dijo en una rueda de prensa que esa sentencia es un golpe de Estado y que la Asamblea desconoce el Tribunal de Justicia. Ayer se dio un golpe de Estado porque esta sentencia, a diferencia de las anteriores, le otorga a Nicolás Maduro fuera de la Constitución todos los poderes para hacer las leyes que él quiera, para contratar con quien quiera y para endeudarse con quien quiera y para perseguir a quien le dé la gana. Frente a ese golpe de Estado que estamos declarando hoy, nuestra segunda declaración es que esta Asamblea Nacional desconoce al Tribunal Supremo de Justicia. Es un Tribunal Supremo de Justicia que ellos mismos eligieron. A nosotros los eligieron 14 millones de venezolanos, a ellos los eligieron ellos mismos, ellos eligieron solos, a ellos los eligieron para destruir la Constitución, para gobernar fuera de la Constitución, a ellos los eligieron magistrados para violar a la Constitución. Por eso, a esta sala constitucional que está fuera de la Constitución, el día de hoy los 112 diputados de la Unidad Nacional quieren dejar claro que este Parlamento se revela y desconoce esta sentencia de la Sala Constitucional. Esta sentencia lo que viene a poner claro es que lo que está pidiendo la Organización de Estados Americanos a través de la Carta Democrática Interamericana se justifica plenamente. en Venezuela no hay democracia, en Venezuela se dio un golpe de Estado y necesitamos la solidaridad de todos los países de la Organización de Estados Americanos para que continúe la presión, la presión de todo el mundo, de todo el mundo democrático para lograr materializar en Venezuela lo que nosotros podemos lograr este año con la presión de los venezolanos y de la comunidad internacional, que no es otra cosa que realizar este año como toca por ley, realizar este año como toca por Constitución, las elecciones de gobernadores, de alcaldes y también unas elecciones generales para que el país salga del caos de la dictadura y podamos tener un país donde cada venezolano decide el futuro del país. Todo el continente americano se encuentra pendiente de lo sucedido en Venezuela. En Centroamérica varios países se han referido a la destitución de la Asamblea Nacional del país suramericano. Guatemala emitió un comunicado donde expresa su profunda preocupación por dichas acciones tomadas por el gobierno de Maduro. También reitera su convicción de preservar el Estado de Derecho. Panamá hizo un llamado al orden constitucional y el respeto a la separación de poderes, así como a los principios de la democracia. Y Costa Rica calificó de inadmisibles y decepcionantes las acciones tomadas por el gobierno venezolano. Las tres naciones instan a la nación suramericana a resolver la situación de una manera pacífica. Y tras los acontecimientos recientes en Venezuela, el gobierno de Perú anunció el retiro definitivo de su embajador en Caracas. El comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores dice que, frente a la gravedad de los hechos, el gobierno de Perú ha decidido retirar de manera definitiva a su embajador en la República Bolivariana de Venezuela. Por su parte, el gobierno de Chile llamó a informar a su embajador en Caracas, Pedro Felipe Ramírez, por la situación que vive Venezuela. Ha decidido llamar de inmediato a informar a nuestro embajador en ese país, para que nos informe sobre el agravamiento de la situación en Venezuela. El embajador de Chile en Venezuela estará en nuestro país el día de mañana. Paralelamente, estamos haciendo consultas con otros países amigos de la región para elaborar una declaración que pueda apuntar a decisiones que podamos tomar en conjunto en la región. También la canciller de Colombia expresó una profunda preocupación por esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para asumir las competencias del Parlamento de Ese país. El expresidente colombiano Álvaro Uribe pidió que se detuviera al mandatario venezolano Nicolás Maduro, por lo que considera una nueva etapa del golpe de Estado en ese país. Queremos, se lo manifiesto desde ya, la profunda preocupación por la decisión del Tribunal Supremo. Acá nosotros hemos insistido, lo insistimos en el debate de la OEA de hace dos días, de la importancia del respeto y la separación de los poderes como pilar fundamental para la democracia. Y en esto reiteramos esa profunda preocupación. Creemos que es importante, urgente y que no da tregua que los venezolanos se sienten a resolver este problema que está llevando al país a una crisis muy grande política, social y económica. La nueva etapa del golpe de Estado en Venezuela merece la más seria reacción. Ojalá le apliquen de inmediato la Carta Democrática, la suspendan de la OEA. Y ojalá la comunidad internacional ayude a que metan preso a Maduro, metan presos a los integrantes del Tribunal Supremo y Venezuela convoque a elecciones cuanto antes. Seguimos nuestro viaje informativo alrededor del mundo tras una breve pausa. Seguimos avanzando en nuestro repaso por las noticias más importantes del mundo. Ya es oficial, el Reino Unido saldrá de la Unión Europea. La primera ministra británica confirmó en el Parlamento que ha invocado el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que da inicio a la salida del país de ese bloque común de naciones. Hoy el gobierno ha actuado conforme la voluntad democrática de los británicos y ha actuado con la clara y convincente postura de esta Casa. Hace unos minutos en Bruselas, el representante permanente del Reino Unido ante la UE ha entregado en mano al presidente del Consejo Europeo en mi nombre, confirmando la decisión del gobierno de activar el artículo 50 del Tratado de la UE. El proceso del artículo 50 está ahora en marcha y de acuerdo con la decisión de los británicos, Reino Unido abandona la Unión Europea. Es un momento histórico para el que no hay vuelta atrás. Gran Bretaña está abandonando la Unión Europea. Vamos a tomar nuestras propias decisiones y leyes. Vamos a tomar control de las cosas que más nos importan y a utilizar esta oportunidad para construir una más fuerte y justa. Un país que nuestros hijos y nietos estén orgullosos de llamar casa. Haremos todo lo que podamos para ayudar a la Unión Europea a prosperar y tener éxito. He dejado claro que la relación especial y profunda que buscamos es en el interés común de la Unión Europea y el Reino Unido. He dejado claro que trabajaremos de manera constructiva en un espíritu de sincera cooperación para llevar a buen puerto esta alianza y que debemos lograr los términos del futuro acuerdo en los próximos dos años. Ministros y representantes de los siete países más industrializados del mundo buscan preservar el patrimonio cultural del terrorismo y cómo involucrar en este ámbito a las organizaciones internacionales. Intentarán proteger patrimonio tan valioso como este del asedio terrorista. La idea es analizar los mecanismos de protección de los bienes históricos y culturales amenazados. Lo ha anunciado el ministro de Cultura italiano Dario Franceschini en una rueda de prensa en Roma. Estamos trabajando en un esfuerzo de los países del G7 en animar a las organizaciones internacionales sobre el tema de la protección del patrimonio amenazado por el terrorismo, las calamidades naturales o las guerras. Durante el encuentro de las delegaciones de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón, se analizará entre otras cosas la lucha contra el tráfico ilícito de patrimonio como fuente de financiación para las organizaciones terroristas y los límites y las oportunidades en la normativa internacional sobre la protección del patrimonio. El bloqueo temporal al segundo veto migratorio emitido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha convertido en un bloqueo indefinido, dejando sin efecto el controversial decreto hasta que una instancia judicial superior dictamine lo contrario. El juez estadounidense, Derrick Watson, convierte en indefinido el segundo veto migratorio de Donald Trump. La decisión del magistrado federal permite al gobierno de Trump recurrir el fallo ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, una instancia inmediatamente inferior al Tribunal Supremo. Watson bloqueó temporalmente el veto el pasado 15 de marzo, la víspera de su entrada en vigor, a petición del fiscal general hawaiano Douglas Chin. El magistrado, cuya decisión provocó una airada reacción de Trump, consideró que el veto contradice una cláusula de la Constitución estadounidense que protege la libertad religiosa. Tras ese primer fallo, Chin solicitó a Watson que convirtiera el bloqueo temporal en indefinido, algo que hizo este miércoles y que deja el veto definitivamente sin efecto, a no ser que una instancia judicial superior dictamine lo contrario. Aún así, Chin se mostró confiado en que la decisión razonada de Watson prevalecerá ante los eventuales recursos del gobierno de Trump. La administración de Donald Trump dio luz verde a la construcción del polémico oleoducto Kingston, revirtiendo así la decisión del expresidente Barack Obama de bloquear el proyecto por razones medioambientales. El mandatario insiste en que la medida creará miles de empleos y reducirá la dependencia energética. Mediante un permiso presidencial, Donald Trump autorizó formalmente la construcción del oleoducto Keystone XL, que llevaría 830 mil barriles de petróleo diarios, desde Canadá hasta la costa del Golfo de Texas. Este anuncio hace parte de una nueva era de la política energética estadounidense, que reducirá los costos para las familias estadounidenses, reducirá significativamente nuestra dependencia del petróleo extranjero y creará miles de puestos de trabajo aquí en Estados Unidos. Según cálculos del Departamento de Estado, en 2014, la construcción del oleoducto creará 42 mil 100 empleos, pero una vez terminado, solo requerirá de 50 trabajadores para su mantenimiento. El mismo departamento, bajo la nueva administración, determinó que este servirá a los intereses nacionales, revirtiendo la decisión del antiguo mandatario. El hecho de que esta inversión de 8 mil millones de dólares en energía estadounidense se retrasó durante tanto tiempo, demuestra cómo nuestro gobierno le ha fracasado en el pasado, con demasiada frecuencia a sus ciudadanos. La decisión fue tomada pese a las continuas protestas de diversos grupos ecológicos y de indígenas originarios de Estados Unidos, que alegan que el oleoducto de más de 1.400 kilómetros podría tener efectos ambientales negativos. Cualquier cosa puede salir mal, un derrame o una fuga. Es por eso que la tribu estaba pidiendo que se lleve a cabo un estudio de impacto ambiental completo. Eso no se ha hecho. En 2015, tras meses de protestas, el expresidente Barack Obama rechazó el proyecto, argumentando que debilitaría el liderazgo estadounidense en la lucha contra el cambio climático. Angélica Herrera, Voz de América. Siga con nosotros. Volvemos con más noticias tras la pausa. Gracias por continuar en sintonía en nuestro resumen semanal del programa Es Noticia Mundo. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, informó que el gobierno y las FARC analizaron los avances del acuerdo de paz con esa guerrilla, especialmente lo referente a la dejación de armas, el estado de las zonas veredales y la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil, entre otros asuntos. Desde el pasado sábado, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación Integrada por Miembros del Gobierno y de la Guerrilla, analizan los progresos del acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá. También en Colombia fue condenado a 51 años y 8 meses de prisión Rafael Uribe Noriega, el autor del asesinato, violación y secuestro de una menor. El individuo, además, deberá pagar una multa de 25.600 dólares. Noguera fue condenado por los delitos de femicidio agravado, secuestro simple y acceso carnal violento. La desaparición de la niña indígena se dio el 4 de diciembre de 2016 en un humilde barrio del este de Bogotá. El acusado la llevó a su apartamento en una zona cercana, donde luego fue encontrado el cadáver de la menor. Y la estatua de una niña que parece no temer a un toro de gran tamaño en Wall Street, continuará enfrentándolo por un año más, pues permanecerá como simbolismo de la situación política actual. La estatua de la niña sin miedo que desafía al famoso toro de Wall Street, encapsula las ideas y sentimientos de muchos y ha cristalizado un momento en la historia, por lo que permanecerá en exhibición un año más, según anunció el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. A veces una obra de arte llega en un momento histórico, explicó el alcalde en referencia a las elecciones presidenciales ganadas por el republicano Donald Trump, y que en su opinión han significado tiempos difíciles, frustración y enfado para las mujeres, la ciudad y el país. Instalada el pasado 7 de marzo, víspera del Día de la Mujer, la estatua de bronce es obra de la escultora uruguayo-estadounidense Kristen Bisbal, y a sus pies una placa señala, conozca el poder de las mujeres en el liderato, ella marca una diferencia. Su instalación, que se produjo sin previo aviso durante la madrugada, acompañaba a una iniciativa de la firma State Street Cobalt Advisors para alertar sobre la brecha de género en el mundo de los negocios. Ahora los visitantes y neoyorquinos podrán disfrutar de la estatua un año más. Y así llegamos al final de nuestro programa, gracias por acompañarnos, como siempre esperamos que tenga un muy bonito fin de semana. Les acompaño Alejandro Ramírez, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.